Resultados con apoyo de la Comisión Nacional Antisecuestros. La Comisión es una instancia de coordinación, pero poco a poco le hemos ido dando tareas operativas y los resultados que ha dado son muy buenos. Las unidades estatales en coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestros, hay 496 detenidos en coordinación, la CONACE por sí sola ha detenido a 193, hay 82 bandas desarticuladas, 541 víctimas liberadas y 60 migrantes liberados. En total, 689 detenidos. Vámonos, adelante. Resultados en materia de secuestro con apoyo a CONACE. Aquí está uno de los principales logros en materia de combate al secuestro, la implementación del operativo conjunto en Veracruz, que logró una disminución del 55.88 por ciento de la incidencia de secuestro. Por eso, aquí llegamos, aquí asumimos la responsabilidad. Recuerdan ustedes que Veracruz era una noticia nacional, lamentablemente, por el secuestro y aquí está la tendencia de esta actividad criminal. Y aquí en esta línea roja es donde interviene la Comisión Nacional Antisecuestros en coordinación estrecha con el gobierno del estado y se logra una disminución del 55.88 por ciento. Aquí también tenemos que anotar que con esta alrededor de esta fecha se ubica el cambio de fiscal en el estado de Veracruz. El cambio en la fiscalía nos permitió incrementar o consolidar la coordinación con la Unidad Estatal Antisecuestros y se ha logrado este resultado.